Hace unos días un inversor me pidió para comentar esta acción. Es una acción que acontece en la bolsa alemana y después que el inversor me pidió otro día, otro inversor me pidió para comentar esta acción. Esta acción tiene tendencia bajista, ¿vale? El hecho de haberse revalorizado aquí, vamos a ver cuántos por ciento aquí ya se revalorizó, ya ha tenido una revalorización aquí de más de 6 por ciento, y eso estamos hablando de unos 16 días, la acción todavía tiene tendencia bajista, ¿vale? Para que yo pueda decir que aquí está ocurriendo un cambio de tendencia, la misma tiene que volver a desvalorizarse, que de un bay hasta otro bay yo tenga como mínimo 17 velas, ¿vale? Y cuando vuelva aquí a revalorizarse, y si es la ruptura del pico, yo pueda decir que está haciendo aquí el cambio de tendencia. O sea, ¿qué estaría utilizando yo aquí? Yo estaría utilizando aquí teoría de Dow para verificar cuál es la tendencia de la acción y así tomar una decisión. Si quiere invertir al alza o invertir a la baja. Decidir comprar, decidir vender, decidir invertir en la revalorización de la acción o decidir invertir en la desvalorización de la acción. Ahora mismo, ¿eh? Yo no puedo tomar ninguna decisión de compra, ni de venta, ni de nada aquí. Antes yo quería hacer una operación de venta, pero la acción no hizo la ruptura aquí del bay y empezó a revalorizarse. Porque de momento, ¿eh? Puede parecer que todo eso aquí sea una ola de tendencia. Eso aquí sería todo corrección, ¿verdad? Porque mira el tamaño de esta ola aquí. Entonces sería muy normal que la ola de corrección también sea grande, ¿eh? Y si la misma vuelve a desvalorizarse aquí haciendo la ruptura de este bay, continuidad de la tendencia bajista tendremos aquí en esta acción. Si la acción tiene tendencia bajista, entonces es una oportunidad de venta. O sea, invertir en la desvalorización. ¿Cómo todavía yo no sé qué ola es esta aquí? Si es una ola de tendencia o si es mismo una ola de corrección. Yo no voy a tomar ninguna decisión de querer comprar o vender y hacer alguna operación ahora mismo con la acción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía no me dijo si es cambio de tendencia o si es tendencia bajista, perdón, continuidad de la tendencia bajista aquí. Entonces es una acción para vigilar ahora mismo y no para poner en la cartera si yo no la tengo. Al menos yo no quiero poner en la cartera ahora. Y tengo que esperar, ¿verdad? Para que tenga aquí una tendencia clara, fácil de ser identificada, entonces yo podría hacer alguna operación. ¿Cierto, inversores? Espero que ya tengas dado tu super like en este video y no te olvides también de apuntarte a este canal si no estás apuntado y tocar esta campanita si todavía no tocó la campanita, porque si tú no tocas la campanita, YouTube no te va a notificar cuando yo venga a publicar aquí videos en este canal, ¿cierto? aquí en YouTube, porque quien me ve mediante Facebook e Instagram solo tiene que seguirme en Instagram y en Facebook para también ser notificado. La diferencia es que aquí en YouTube yo hago los directos, cosa que yo no hago en Instagram, porque Instagram no es complicado hacer directos en Instagram, ¿sabes por qué? porque en Instagram Instagram no me deja la verdad que sí, yo solo tengo que utilizar un software, ¿no? para compartir el gráfico, pero es que es muy pequeñito, ¿no? diferente de YouTube que podemos ver mediante el ordenador y todo eso. Ya en Instagram es muy pequeñito. Lo cual de Instagram, ¿sabes qué es? Poder charlar con la gente, poder charlar con los inversores, ¿sí? yo tengo que volver a hacer eso, yo hice eso, yo creo que ya tiene un par de meses, charlar con los inversores de hacer la invitación, ¿no? y la persona viene, charla conmigo, me hace las preguntas que quiere, eso está guay, pero para eso vosotros necesito también, ¿no? hablar conmigo en Instagram y así mismo decir, Karine, me gustaría charlar contigo y entonces eso estaría guay, estaría muy guay, ¿no? Así que si tú estás viendo este vídeo, aquí abajo del vídeo, hay el link de Instagram, ¿cierto? y si te gustaría, charlar conmigo, yo creo que puede ser un nuevo proyecto, ¿eh? para después, ya que llegué a los mil suscriptores, mil inversores y inversores aquí conmigo, yo creo que sería un proyecto interesante, un proyecto que yo podría aportar mucho a vosotros ahí al otro lado si hacemos una charla, una charla sobre la bolsa, ¿qué os parece? Dejar vuestro comentario entonces en el vídeo, pero la charla tendría que ser hecha en Instagram, porque en YouTube, yo en YouTube no, yo no sé hacerlo, charlar, pero claro, tú tendrás que salir en el vídeo, lo bueno de Instagram, ¿sabes qué es? es que tú no necesitas tener webcam para charlar conmigo en YouTube, tendrías que tener webcam, y en Instagram no, Instagram con el teléfono ya es suficiente, así que deja ahí tu sugerencia abajo del vídeo, que eso estaría muy guay, para que podamos así añadir más contenido a este canal aquí, porque el vídeo de Instagram después yo compartiría aquí, con retraso, pero compartiría aquí, y creo que sería un proyecto interesante, ¿qué os parece? Deja tu comentario abajo del vídeo. Perfecto inversores, ya has dado un super like, super importante, así que os veo en el próximo vídeo, hasta luego.